Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos a los vídeos. Ayer tuvimos jornada de descanso, jornada de estar tranquilo un poquito, que habíamos tenido dos semanas muy intensas, pero volvemos por aquí con los vídeos y con toda la información que tenemos por delante. Ya sabéis que si os gusta este tipo de información, no tenéis más que suscribiros al canal, activar esa campanita para no perderos ningún directo, que ya sabéis que cada día estamos en directo cuando abre mercados y también, por supuesto, para cada noticia que ponemos por aquí. Lo dicho, ahora mismo estamos en un momento, como ya todo el mundo sabe, de crisis a nivel mundial, crisis bancaria, como todo el mundo sabe, y recientemente Bullard, miembro del FON, quizá el miembro más hokey, más duro del FON, de la Reserva Federal, nos dejó una declaración bastante interesante que quiero analizar en este vídeo y que quiero que veamos todos juntos ahora en un instante. No nos asegura que puedan frenar por completo la crisis bancaria, y es cierto, no nos lo asegura. Después de todo lo que está ocurriendo, que parece ser que se ha contagiado a la zona euro también, y que Deutsche Bank, Vs, han caído muchísimo, además, en el día del viernes, en la jornada del viernes, y también, por supuesto, como todo el mundo sabe, Credit Suite, que está en graves problemas. Vamos a ver qué pasa también con Bitcoin, que fíjense, ahora mismo Bitcoin sigue estando muy parado, muy tranquilo, muy, 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 con muy poco volumen, como podéis comprobar, pero está intentando romper ese mini rango que lleva marcando durante varias horas, intentando romperlo hacia arriba, como vengo comentando. Está ahí prácticamente la zona muy cercana de los 28, ha llegado a tocar recientemente los 28 incluso, y está intentando romperlo hacia arriba. Vamos a ver si quiere terminar de romperlo y volver a buscar, intentar buscar la zona de los 29, que todavía es una zona donde tiene una resistencia bastante importante en esta zona, como todo el mundo puede comprobar por aquí, o bien vuelve a intentar buscar la zona baja del rango. Vamos a estar muy atentos a eso, porque podría suceder ahora mismo ambas cosas, pero en el caso de que confirme ruptura arriba, vamos a ver si vuelve a buscar los 29.000 dólares, que sería lo más interesante. Vamos a ver lo que vengo comentando, como digo, esto es lo que nos decía, como os estoy comentando, Bullard, Jane Bullard, que es, como digo, el miembro quizá más duro, o tiene la fama de ser el más duro del FOM, en este caso, y nos dice lo siguiente, noticias de Feky Street, que quiero que entendamos y veamos, por todo lo que está ocurriendo con el sistema bancario, y que podría seguir haciendo que Bitcoin se beneficie de todo lo que está pasando, de momento, como ya veis, no termina de caer Bitcoin, sigue estando fuerte, sigue estando bastante bien, venimos diciéndolo y avisándolo varios días de, ojo, que a pesar de la última reunión del FOM, ya que hemos pasado ese fundamental, que está pasando mucha incertidumbre al mercado, Bitcoin sigue cotizando prácticamente a 28.000 dólares, me parece una auténtica locura. Pero como digo, vamos a ver qué nos dice, como por ejemplo nos comenta lo siguiente, nos dice que afirmó el viernes en los Estados Unidos que sigue en condiciones de haber una desinflación en 2023, que va a seguir bajando la inflación, esto es típico que nos va a decir cualquier miembro del FOM, nos dice que verán si la FED tiene que reaccionar más, Bullard se mostró optimista al afirmar, que espera que la FED se ocupe más de la fortaleza de la economía en la próxima mes y no se preocupe tanto de las tensiones financieras. Mucho ojo a eso que ella nos deja el primer tirito hacia los bancos, nos comenta que Bullard ve un 80% de probabilidades de que las tensiones financieras disminuyan y el debate vuelva a centrarse en la inflación. 80% de probabilidades. Estamos hablando de que un miembro del FOM, un miembro de la Reserva Federal actualmente, no es capaz de afirmar al 100% que la crisis bancaria se va a disipar, va a terminar. Y esto es algo muy, muy, muy característico que podríamos leer entre líneas con que el problema puede ser más grave de lo que se cree, gente. Y esto, ya venimos hablando de que la Reserva Federal, evidentemente el Banco Central de la Reserva Federal no nos va a decir toda la verdad. Y aquí, por ejemplo, podemos estar ante unas declaraciones que podemos sacarle muy bien ese segundo aspecto que podría dejarnos la crisis más grave de lo que realmente parece que puede llegar a ser. La probabilidad de que se produzca una crisis mundial como consecuencia de las recientes tensiones es baja, nos comenta Bullard. Nos dice que mencionó que la FARC seguirá vigilando de cerca la situación y tomará las medidas oportunas en caso necesario. Nos comenta también que el presidente de San Luis nos comenta que argumentó que en respuesta a la fortaleza de la economía, la tasa terminal para este año se elevó a un 25 puntos básicos con una horquilla entre 5 y el 5,75. Por tanto, mucho ojo que prácticamente el 100 puntos básicos o 75 entre 75 y 100 puntos básicos podríamos seguir viendo en aumento durante este año y ya la Reserva Federal nos deja esto también muy interesante. Actualmente, fíjense, porque tenemos un 88% desde que la próxima reunión de mayo podamos ver cero puntos básicos de subida. Por tanto, no suban los tipos de interés en un 88% de probabilidad. Todo también provocado por la grave crisis bancaria como estamos observando. Pero también es cierto que no nos descartan que pueda llegar a subir hasta casi 100 puntos básicos en lo que queda de año. Por lo tanto, mucha atención porque no van a poder seguir haciendo su política monetaria si los bancos no remiten problemas tan graves en el que estamos actualmente, como digo, inmersos. Así que nada más, gente, vídeo muy cortito para que entendáis un poquito y reflexionemos un poquito acerca de lo que tenemos en torno a la Reserva Federal. Ya sabéis que hacemos estos vídeos cortitos para que todo el mundo estéis informados de lo que está sucediendo. Así que, gente, ya os digo, tenéis el canal de Telegram público gratuito abajo en la descripción, mis redes y absolutamente todo por si queréis entrar y estar actuando con nosotros o interactuando con nosotros para ver qué está pasando en todo el mercado. Gracias nuevamente a todos. Nos vemos muy próximamente por aquí por el canal. Un saludo y hasta pronto, gente.